sitio del vídeo pues la miniatura aquí os traigo la 4321 del mejor mexicano de eafc 24 así que nada es una formación bastante meta no quiere decir que vayamos a jugar como el colega este pero que lo intentaremos y nada poco más de que decir que se ha colado este mexicano en los 20 mejores jugadores de este eafc 24 del mundo así que nada no me enrollo más y vamos con las tácticas e instrucción al igual que hacemos con todos mis vídeos la podéis colocar donde donde queráis como siempre os digo yo esta la suelo colocar en defensivo así que nada vamos a empezar con el apartado defensivo que pondríamos el estilo defensivo equilibrado con una anchura de 32 y una profundidad de 57 ya en el apartado ofensivo pondríamos plan de juego equilibrado con una creación de oportunidades de pase dirigido una anchura de 32 futbolistas en el área 7 córneres 3 y falta 2 ya aquí o lo de lo de siempre me repito lo siempre colocar los jugadores a vuestra disposición y nada vamos a colocar los jugadores con la estrategia que os voy a decir que ha colocado este mexicano que no me sé el nombre anda que no sabe el nombre si lo descubro lo dejo en los comentarios fijados pues nada empezaremos con el portero con bloquear los centros guardameta libero los centrales lo de siempre lo de todas mis tácticas nunca tocamos nada va a haber dos laterales uno que se avance y el otro no lo dejamos predeterminado en mi caso como quiero que marco llorente que tiene más apartado ofensivo pues que avance después el mcd lo vamos a dejar quedarse atrás al atacar y marcaje del centro y el otro más o menos el box tubo también va a hacer marcaje del centro para ahí le dejamos el apoyo un ataque se lo dejamos en el ataque equilibrado ya después dejamos otro mc sin tocar nada lo dejamos por defecto después los extremos aquí viene aquí vienen las tácticas de este mexicano del mejor mexicano que tendríamos en ley se quedaría en el centro y no tocamos nada y ojito porque este este extremo derecho lo que vamos a hacerle en actitud de apoyo lo vamos a dejar equilibrado que se desmarque y venga al centro cuando él crea conveniente y va a bajar defender porque porque si recordáis aquí vamos a poner un lateral derecho que tenga avance y como va a dejar esa banda un poco descubierta queremos que por ejemplo en mi caso león baile quiere ayudarle así que hacemos bajar defender y va a haber bastante bastante juego como ya podéis ver por la banda derecha y ya el delantero dejaríamos es que se quedarse en el centro y que se desmarque y así que nada espero que os funcionen estas estas tácticas de este mexicano me informaré del nombre y nada no me enrollo más si queréis más táctica tengo más tácticas en mi lista mi playlist de tácticas de acs 24 y nos vemos próximamente espero que no funcione al igual que a mí un saludo